La Blinda, el congresista de la República Diego Bazán y presidente de la Comisión de Ética del Parlamento, defendió a su colega Patricia Chirinos, quien viajó a España tras su aviso de una intervención y allanamiento de sus oficinas por parte del Ministerio Público. Él confía en que regresará al país. Yo creo que ella en cualquier momento va a regresar. No, esto, lo he conversado con ella, no es para nada una fuga. ¿Que ella regrese? Sí, por supuesto, estoy seguro que en los próximos días lo va a hacer. La actitud yo no la puedo juzgar porque ella ya me había avisado hace varios días incluso de realizar esta denuncia que es que no voy a decir algo con lo que no coincido. Esta es mi posición y si no la comparten o no la respetan, bueno, es mi posición. Bazán Calderón prefiere no juzgar la actitud de la congresista Chirinos y considera que no se ha evidenciado una conducta antiética en su condición de presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, bajo el sustento que el viaje de su colega corresponde a una visita familiar por fiestas navideñas. Yo soy presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria y como tal, si veo una conducta antiética, por supuesto, que la procesaré. Hoy, particularmente, en esa posición no hay ninguna conducta antiética, por supuesto, y si hubiera algo, por supuesto, lo tendré que investigar. Yo no sé cuál ha sido la fuente que ella ha tenido, definitivamente, pero hay que entender que así como en político, en periodismo, se dicen muchas cosas, hay varios comentarios que vienen circulando que finalmente no necesariamente resultan ser ciertos, ¿no? Entonces, ella indicó el día domingo que iba a haber un allanamiento. Bueno, han pasado los días y no sucede, de repente fue una mala información o algo que circuló, ¿no? Respecto a la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Diego Bazán defendió su posición de abstención y dijo que se deben respetar los plazos y el debido proceso.